¡Descarga nuestras apps en Google Play! ¡Diviétete! ¡Oh, men men! ¡Oh, men men! ¿Ahora dónde estamos? ¡Ay! Estamos aquí, otra vez en... En la fábrica del popi, mira Está enorme ¡Oh, men men! Y para meternos tenemos que... A ver... Listo, jugadores, uno, vamos aquí A ver, este está esperando dos Vamos a alcanzarlo ¡Ay, diabos! ¿Qué pasó? ¿Se volvió? ¡Ay, tengo que llegar rápido! ¡Tengo que llegar rápido! ¡Teletransportando! ¡Oh, ya no me pude poner con este! A ver, voy a ir aquí A ver, ¿qué pasa en este lugar? ¡Porque tengo miedo! ¡Ay, diabos, diabos, diabos! ¡Ya me están teletransportando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo miedo! Sí, ya sí Pero, vi, ¿qué pasa? Yo también tengo muchísimo miedo, eh Diez años atrás Un incidente En la fábrica Todos pensaron que el staff desapareció Pero todavía estamos aquí ¡Oh, men men! ¡Ay, men men! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Luis? ¡Ay, diabos! ¡Seguridad! ¡Ay, tengo miedo! A ver ¡Ay, sí se puede abrir esta puerta! ¿Qué hay acá? Vamos a agarrar esto ¡Uy! No me puedo esconder Tampoco puedo esconder ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ay! Tengo a tener una femenita ¡Jijiji! A ver Necesitamos resolver el código Tienda de regalos ¡Bienvenido! ¿A mí? Ya puse la cinta ¿Y luego? Necesitas una llave Para romper esto Ya lo rompimos Ahora tenemos que buscar ¡Ay! No hay ningún código aquí No están los tenecitos ¡Uy! ¿Y aquí qué es? Sala de espera A ver acá ¿Qué dice? Necesitas la llave Para Vilo ¡Ay! ¡Me men! Tengo demasiado miedo A él ¿Tú no? ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! Tengo también muchísimo miedo No voy a ver Vamos por aquí Vamos a subir aquí ¡Ay! 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 ¡Diablo! 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 ¡Me espanté! ¡Me espanté! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡2341! ¡Uy! ¡Uy! ¡2341! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Ya estamos aquí! Entonces era ¡2! ¡3! ¡4! ¡1! ¡20! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya lo hagamos sentado! ¡Ve! ¿Aquí qué hay? ¡Otra cinta! ¡Aquí está la llave! ¿Y cómo colocamos la cinta? ¡Uy! ¡No tengo la menor idea! ¡Ves aquí! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos la llave! ¡Uy! ¡Diabos! ¡Diabos! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡Ahí está! ¡Ya presionamos aquí! ¡Ya en! ¡Ahora solo tenemos que ir para allá! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡La necesito equipar las cosas para usarlas! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesitamos la llave de hospital de vida aquí! ¡A ver! ¡Vamos a la cafetería! ¡Ahí está el Hyoji! ¡Uy! ¡Ese CC! ¡Sí que me da muchísimo miedo! ¡Uy! ¡A mí también! ¡Sí! 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 ¡Está bastante terrorífico! ¡La verdad! ¡A ver! ¡Ay! ¡Estamos muy malas! ¿Cómo se agarra esta? ¿Tal vez así? ¡Ah! ¡Es! ¡Es! Esfincando! ¡Ah! Y en el aire Ay, pero eso es una tontería No se puede agarrar A menos Que haya algo que tengamos que hacer Como, ah mira, aquí hay Aquí hay una palanca Necesitamos la llave 2 Ay, ya aparecieron estos boques Para agarrar la llave Eso sí que estuvo muy raro Ay, sí, la verdad sí A ver, ¿por qué se trata tanto? No me gusta que se esté tratando tanto Uy, ya sé Pareciera como si nos fuera salir algo A ver, sí, lo sé, lo sé A ver, ahí está, llave 2 Llave 2 Ay, uno así todo Desmembado Tengo miedo No, no tengas miedo No tengas miedo ¿Cómo se activa la palanca? ¿Y esta activa esta? ¿Y esta activa esta? ¿Y por qué no se pendió la luz? Oh, es que aquí hay dos botones Uno y dos ¿Y por qué no se pende? Ay, no Ay, ya desapareció Hyugi Ya desapareció Hyugi No vi No vi Ha desaparecido la porquería de Hyugi Ya lo sé, ya lo sé Tengo miedo A ver La sala de pruebas No se puede abrir Es que no se puede abrir ninguna de esta Directamente es para acá Ay, a ver aquí Ay, ahí está la mano Ahí está la mano Ten cuidado Ten cuidado Ay, ay, ya voy Ya voy, ya voy Me espantó Uy, sí, ya sé No, no No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Yo sé que podemos salir de esta Hoy necesitamos encontrar las cuatro baterías Mira, ya abrimos ahí Una batería Dos baterías Tres baterías ¿Y cuántas baterías? Las tenemos Las tenemos en nosotros Ay, me men Ay, 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 ay Tengo demasiado miedo Ay Ya, ahí está Ahí está Ahí está Ya las colocamos ¿Y sabió? No No se ha abierto ¿Pero qué dice? Toma ¿Pero qué tomamos? Ah, tomamos una llave Se la vio esto Llave del ducto Oh, esto Esto no se va a usar aquí al parecer Ay, sí Ay, no vi Clic A ver Ya presionamos Y luego Oh, creo que ya sé Ay, ay, ay Ay, me espanté demasiado Ay, no Ay, no Pues de aquí va a salir el Huey No, hay poder No hay energía Coloca el juguete aquí Oh, me men No, ya no quiero colocar nada Ni tú No, ya tampoco Ya no quiero Ya quiero salir de esta fábrica pestosa Hola, pies Ay, sí, ya sé Ese soy yo Ay, con razón Oh, me men A mí Qué No, ya no No, ya no No